Mi amado corazón crístico, yo soy Miriam Migdal Nunia, la luz que brilla en el mar. Yo soy la amada torre que alumbra el camino del pescador. Yo soy María Magdalena, mi amado y bello corazón. Libérate de la idea patriarcal, matriarcal, hembrista y machista, que te reprime y te mutila en el autoconocimiento de tu cuerpo templo y del gozo sublime de la sexualidad sagrada. Abraza tu cuerpo, abraza tu cuerpo, acepta a tu cuerpo templo, que es el hogar de tu alma. Permítete sentir placer, expande tu luz crística para expandir en ti los siete rayos divinos, crísticos, arcoiris. ¿Qué pecado, qué mancha puede haber en el conocer de tu cuerpo templo? Ninguna mancha en absoluto, ningún pecado en absoluto, porque el conocer tu cuerpo es la expansión y la conexión de tu alma con la divinidad. Conoce, mi amada, cada sendero de tu piel. Aprende a vivir una sexualidad sagrada, limpia y pura. Recuerda que hay un gran poder en el cuerpo femenino que se incrementa con la energía sexual y te lleva a gozar una vida en plenitud, en libertad, a materializar todo lo que deseas sin ser dependiente de nada ni de nadie. Rompe ya, mi amada, con el celibato que te reprime o con la energía sexual desbordada con la que el hombre ha comercializado el templo de la diosa. Recuerda, el sexo sin amor te hace perder todo el poder alquímico sexual que hay en ti. Hacerte el amor, acariciarte, mirarte a ti misma desnuda, no es sucio ni malo, es un acto de amor en ti misma, de ti misma, para ti misma y para ti misma. Amate, mi amada, amate a ojos abiertos, amate en lo más sublime de tu cuerpo templo, del templo de la diosa, de tu ser mujer. Yo soy Mirjam Migdal Nunia, la luz que brilla en el mar, yo soy la amada torre que alumbra el camino del pescador, yo soy María Magdalena.